saludos torpidos en orquíes bienvenidos a un snorkey vídeo más donde de esa casa que tanto os gusta llena de maldad y breza pero siempre freaky la casa snorkey ya sabéis dónde caben todos y de todo pues hoy de que venimos a hablar javi pues hoy venimos a hablar que la acaban de estrenar aunque se estrenó hace una semana en cine pero yo no pude ir a verla por cuestión de familia trabajo y es de killer de killer la nueva película uno de mis directores contemporáneos favoritos david fincher y vamos a hablar de ella vamos a hablar de ella que me ha sorprendido pero para bien pero para bien así que vamos a hablar de killer el asesino dentro vídeo pues bueno de killer el película dirigida por david fincher que vamos a decir de david fincher no hace falta no hace falta que os diga que es uno de los mejores directores contemporáneos entre de sus películas tenemos el club de la lucha fantástica maravillosa después tenemos un thriller apasionante como es zodiac me parece un peliculón donde los haya y que pocas veces se reivindica zodiac después tenemos esa gran película que es perdida que a mí me encantó esa doble tuerca a un matrimonio etcétera y después tenemos la red social entre otras que me parece también una buena película y creo que está el misterioso caso de bella mi vato también ha sido productor de house of cars etcétera o sea tiene cositas tiene cositas muy buenas muy buenas pues bueno se ha metido en esta película maravillosa que a mí me ha gustado y donde está protagonizada sobre todo por una persona michael fashbender más magnífico lo hemos visto en un montón de películas en los x men lo hemos visto lo hemos visto en el maldito bastardos etcétera creo que también le hemos visto etcétera o sea es michael fashbender uno de los mejores actores contemporáneos también que tenemos que también que tenemos y hay que decir que la película se centra toda en él es toda él la película es toda él y si esta película si fácil interno tendría sentido también o lo digo y después también tenemos en otro papel son secundarios ya los que viene pero resalto a tilda santón que me parece magnífica siempre lo que hace está genial esa madurez de mujer de actriz con esa belleza especial que tiene yo la encontró la atractiva persona belleza especial como ya digo pero mola muchísimo y la tenemos aquí y de que va la película por la película que él es un asesino a sueldo le contratan para hacer un trabajo pero ese trabajo sale mal ese trabajo sale mal y a partir de ese trabajo sale mal sufre unas consecuencias en su propia vida personal vale y a partir de ahí empieza la película bueno es el pro de la película es el la trama de la película por decirlo así cosas a decir importantes los smith en mi corazón siempre los smith en mi corazón y la banda sonora es entera de los smith cada vez que va a pasar algo o tiene que hacer algo a través de un walmart bueno walmart no algo parecido a un reproductor de música el tipo ipod es este etcétera es siempre sale los smith canciones que las vais a reconocer tremendo esto va a la a la casa a ritmo de los smith que mora muchísimo vale cosas importantes me quedo con los 22 minutos de la película me quedo con los esos 22 minutos de la película porque porque esos 22 minutos de la película te describe cómo es la vida de un asesino a sueldo de un sicario por decirlo así y me parece tan maravilloso y tan humano como lo hace en cierta manera tan humano como lo hace que me quedo asombrado me ha maravilloso 22 minutos contándote todo lo que pasa lo que tiene que hacer etcétera siempre con una voz en off vamos a tener la mayoría de la película una voz en off de de michael fashbender pero también vamos a tener diálogos aunque habrá muy poquito pero esa voz y esa voz explicándote cuáles son las cosas que tiene que hacer la gimnasia las frases etcétera me parece una auténtica maravilla de cómo está rodado todo como gira la cámara a través de fashbender como le rodea como cuando le interesa está en la sombra cuando le interesa en alguna frase está en la luz o sea mirar esos 22 minutos porque me parecen de obra maestra de obra maestra y después me quedo también con una gran con una gran pelea que hacía tiempo que no veía una pelea una pelea al estilo john wick es una pelea que tiene un tío muy grande por toda la casa ostras y mola se ve la pelea se ve donde se pegan se ve todo etcétera se ve lo que cogen lo que se clavan etcétera y eso me ha molado muchísimo en ese sentido en ese sentido es una pelea que creo que dura casi diez minutos bien minutos no diez minutos los cinco minutos etcétera pero que me parece una brutalidad desde el inicio de la preparación etcétera también hay que decir que es una película de asesinos que no sé si el amor de los asesinos de no sé si el amor esa élite de los asesinos esas normas no estos son esto es igual que cuando alguien tu jefe le va a pedir que tienes que hacer un trabajo a un comercial tienes que ir a visitar a tal tío intentar traerte el pedido pues esto es lo mismo pero con asesinos y me ha molado esa normalidad que le da fincha al mundo de los asesinos con esa normalidad con esa tranquilidad etcétera vemos que tienen algunas sofisticaciones en algunos conceptos pero en otros son de lo más mundano etcétera ganan pasta pero intentan pasar desapercibidos pero me gusta eso ese mundo mundano ese mundo normal que normaliza a estos sicarios que esto no es para normalizar pero me ha gustado mucho en ese sentido todo lo que ha hecho de fincher en esto pero sobre todo esos 22 minutos de principio de película que explica lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer en qué sentido te da frases de otros de otros personajes de otras historias etcétera para darte una complejidad a su personaje me ha molado muchísimo en ese sentido así que chicos creo que es una película buena buena o sea que es una película bien es una película entretenida no es rápida pero tampoco es lenta vale o sea no es una película lenta vale no es una película lenta pero tampoco rápida va al mismo ritmo que va el personaje de fa de fast vender va al mismo ritmo y eso no significa que sea malo para nada para nada funciona funciona eso funciona perfectamente pero se toma su tiempo es de bifincha en esos presos todos los 20 primeros minutos es de bifincha y después también veo cosas que me amola mucho como cuando la que os digo en la escena de acción de cuerpo a cuerpo me ha molado muchísimo como la ha hecho etcétera o sea os la recomiendo la película si os gusta una película diferente de asesinos de de sicarios y cosas así mirarla porque es porque os va a gustar es muy cine año 70 vale es muy cine año 70 en ese sentido así que chicos lo dejamos aquí espero que os guste y darle al like y suscribiros os queremos un beso hasta luego ser buenos con malicia dios dios de